Pequeños Criminales Se adueñan de la calle, demuestran lo que saben, desnudan el aire con murales tan grandes como Vistaparque Son obras maestras que están plasmadas en mi ciudad, en trenes y fachadas hablan de una parque No existe una libertad, se resisten Gente enloquecida, se destroza, se suicida, si están locos, yo quizás un poco Nuestro viejo mundo se muere, ha llegado su hora, no te corres a los sin demora Desenfunda tu pistola, demuestra que eres un animal que te cortas Esto no es normal, yo sin embargo soy un pequeño criminal Y casi el mundo se pobre, hay gente que descubre que ha nacido un nuevo estilo Lo llaman crimen, lo llaman delito, tu revólver en funda cartuchera es en suerte Cara de moneda, tu alma asesina condenada de por vida Hay gente que lo entiende y sabe lo que quiere si te dicen Esto no está mal, yo pequeño criminal El fin del mundo se acerca, de la muerte está muy cerca Si el poder al manico me lo diré, que los demonios llaman ya a la policía Un crimen se va a realizar, que vean la fachada que piensan derribar No estás preparado para la evasión, tú has visto mucho la televisión Solamente canto rap, yo pequeño criminal Somos B-Boys y quien lo va a negar, el que se atreva lo iremos a matar Criminal de criminal es enemigo público y en esto yo No soy único, gente es un normal, yo pequeño criminal Corra la salida, defiéndete la vida Sucio, traidor, cobarde, pecador, eres como Judas Nos vende sin duda la ciudad una prisión El mundo mánico vive y vivimos un sistema controlado por demonios Solo caos tu nuclear, yo pequeño criminal Cambiaremos el sistema, el mundo es un dilema Si, traerme la pistola, dejadme estas olas No haremos la guerra con pistola ni con piedra Y yo, danme caso, serás un fracaso Es un asunto normal que debéis afrontar Pues yo solo soy un pequeño criminal Yo, 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 pequeño criminal Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.